Dime cómo quitar mi sangre de tu sangre Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos mi ardiente pasión Dime cómo vivir tu amor si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo viví sin tu cariño Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, dime, dime cómo quitar mi sangre de tu sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo Tu mirada que me desnuda completo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mi mano mi ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo viví sin tu cariño Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo viví sin tu cariño Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo viví sin tu cariño Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo viví sin tu cariño Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy